Vamos a utilizar una camisita pequeña, unos calcetines, yo he cogido estos que tienen un bordecito que es mucho más fácil y queda mucho mejor el resultado y por último una caja para guardar cupcakes que la podéis encontrar en cualquier tienda de decoración Lo que tenemos que conseguir es poner la pieza en forma rectangular, ya sea la camiseta o un body, no necesariamente tiene que ser una camiseta y esconder los tirantes para que no quede nada sobresaliendo Vamos a sacar el dobladillo del calcetín que luego nos servirá como la base del cupcake y lo que intentaremos dejar también es la parte de arriba del calcetín que hará como una especie de guinda Entonces lo que hacemos es dar vueltas, rodar absolutamente todo el calcetín y toda la prenda en este momento yo le doy la vuelta para que quede con forma redondeada y ya por último lo que nos quedaría sería dar la vuelta al dobladillo y ajustarlo a nuestra camiseta ¿Qué os parece el resultado? A mí me parece una forma muy original de regalar algo para un baby shower, para un cumpleaños de un bebé o incluso para una mamá que está a punto de dar a luz Ya me contáis en los comentarios que os ha parecido y si os ponéis en práctica subir fotitos al facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!